Y extrañándote, yo vivo recordándote Mi cama está llamándote, mi corazón gritándote Extrañándote, yo vivo recordándote Mi cama está llamándote, mi corazón gritándote Princesa, princesa de mi vida Donde te puedo encontrar Que yo te amo todavía, todavía Princesa, princesa de mi vida Donde te puedo encontrar Que yo te extraño todavía, todavía Y me recuerdo cuando estuvimos solo tú y yo Haciendo el amor Tú me decías que no Y me recuerdo cuando estuvimos solo tú y yo Haciendo el amor Tú me decías que no Que no me ibas a fallar, que no me ibas a abandonar Que tú siempre me ibas a amar y que conmigo ibas a estar aquí Sigo esperando por ti Y ahora quién será la que por la mañana Llegué a mi cama, llegué a mi cama Mirándome, fíjame, me diciendo Tú me crees mi alma Y ahora quién será La que conmigo estará Y me acompañará Princesa, princesa de mi vida ¿Dónde te puedo encontrar? Que yo te amo todavía, todavía Princesa, princesa de mi vida ¿Dónde te puedo encontrar? Que yo te extraño todavía, todavía Todo parecía como un cuento de hadas Tú decías que me amabas Pero así engañaban mi corazón Mi corazón Todo parecía como un cuento de hadas Tú decías que me amabas Pero así engañaban mi corazón Mi corazón Extrañándote Yo vivo recordándote Mi cama está llamándote Mi corazón gritándote Yeah Extrañándote Yo vivo recordándote Mi cama está llamándote Mi corazón gritándote Mi corazón gritándote Princesa, princesa de mi vida ¿Dónde te puedo encontrar? ¿Dónde te puedo encontrar? Que yo te llamo todavía, todavía Princesa, princesa de mi vida ¿Dónde te puedo encontrar? ¿Dónde te puedo encontrar? Y esto es el golpe de estado Revolta Revolta